Los polvos de estos caminos De estos caminos que anduve Me traen recuerdos queridos De unos amores que tuve Cuando me vaya te advierto Que te has de quedar llorando Porque mi amor fue muy cierto Y el otro te está engañando Ya vine en mi alma ya estoy aquí Vine a cumplirte lo que ofrecí Pero antegrata me fuiste infiel Me traicionaste mal Hoy que regreso por ella Me ha traicionado el destino Solo me quedan recuerdos Los polvos de estos caminos Ya vine en mi alma ya estoy aquí Vine a cumplirte lo que ofrecí Pero antegrata me fuiste infiel Me traicionaste mala mujer No te quiero No papo Ni no me confiero Solo me envía Solo me enamasen Supeque que me guaste